Buenos días, señoras. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir el navegador de Google Chrome. Este, no Explorer, no Mozilla, no Safari. Google Chrome, el que tiene los colorcitos estos, se abre. Vamos a pegar la dirección de miseb.gov.mx. Entramos. Vamos a bajar la ventana hasta la sección de boletas. Bien. Aquí ya le agregaron unas cosas. Vemos que nuestro horario corresponde de 10 a 12 horas, tercer grado de preescolar. Muy bien. Damos ir al sitio. Una vez en el sitio, escribimos el curve de nuestro hijo, la clave del centro de trabajo, que está acá, y la clave nieve que yo les envié. Posteriormente, vamos a seleccionar tercer grado. Entonces, acá en esta parte de abajo, dice, estoy de acuerdo con la declaratoria. OK, le seleccionamos aquí el cuadrito hasta que salga una palomita. Listo. Y le damos ingresar. Una vez que le damos ingresar, nos van a salir los datos de nuestros hijos. Le dan clic y van a abrir esta ventana. Abren la ventana y les va a salir, bueno, les va a salir todos estos datos. Y aquí donde encerré, que dice PDF, le van a dar clic. Una vez que lo hagan, se va a abrir ya la evaluación de sus hijos y ustedes buscan donde dice guardar o enviar al mail y guardan el archivo, ya sea en el teléfono, computadora, memoria o mandándoselo a su correo. Y eso es todo.